Unirse en la protección de las cuencas es importante y por ello la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas, en Pérez Celedón, cuenta con el programa Mi Árbol para la Vida. Esta iniciativa ya permitió la siembra de más de 400 árboles, es decir, unas 400 personas dijeron sí apoyar la protección del medio ambiente. El programa inició en el año 2012, hasta el momento llevamos más de 400 árboles sembrados, hay árboles que ya tienen 4 o 5 metros de alto. Hay mucha gente que nos ha comprado árboles, inclusive no ha ido a visitarlos, entonces es una buena oportunidad para que ese día puedan ir a ver el árbol, árboles que ya muchos pueden sentarse debajo del árbol y que son de ellos y están en nombre de ellos, así que invitamos a todos los generaleños que han adquirido árboles en el proyecto y los que no lo han hecho, pues decirles que tenemos ahí como 800 árboles también disponibles para la venta y así que serán bienvenidos ese día que nos visiten y también a que quieran su árbol y se comprometan con la naturaleza y con la conservación de los recursos naturales, no solo para Costa Rica sino para el mundo. El objetivo es que las personas adquieran un árbol con un valor de 50 dólares para reforestar las nuevas hectáreas que se adquirieron. Lo importante es la reforestación de la cuenca del río Quebradas, que es la zona de donde se cacta el agua potable para los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. La gente paga 50 dólares por una única vez y la fundación se compromete a cuidar ese árbol por el resto de la vida. Es un árbol para producir todos los beneficios que produce un árbol a la naturaleza, desde la producción de agua hasta comida para los diferentes animales del bosque. Y entonces es una forma de que la gente se comprometa con el planeta tierra, con la conservación de recursos naturales. La fundación viene haciendo acciones en la protección de las cuencas hidrográficas y reconoce el espíritu conservacionista de muchas personas. Por ello indican que es necesario proteger las fuentes de agua, regenerar y reforestar los bosques. El árbol es el máximo monumento que ha creado la naturaleza, es nuestro hermano, es el que nos permite generar la vida. Sin árboles no habría vida sobre el planeta y nosotros en la fundación tenemos 75 hectáreas dedicadas exclusivamente a la conservación. Dentro de esas tenemos 3 hectáreas, justamente donde tenemos este proyecto Mi Árbol para la Vida, donde tenemos unos 1.400 árboles de especies nativas de la región. Si usted quiere colaborar y formar parte del programa, solo tiene que llamar al número telefónico 2771-4131. Música Música Música